Jeremy y Audrey Roloff de Little People critican al patriarca Matt en un nuevo vídeo o después de negarse a poner un pie en la granja familiar. Jeremy y Audrey Roloff de Little People criticaron a su padre, Matt, en un nuevo vídeo o después de negarse a visitar la granja familiar. La pareja está disfrutando de una escapada en Boltfarn Treehouse en Uituel, Tennessee, y ha estado documentando su estadía en las redes sociales. El viernes, Audrey, de 31 años, recurrió a sus historias de Instagram para compartir primero una foto de la impresionante vista desde su cama en el resort. La habitación parecía estar dentro de una cúpula con vista a las montañas y al hermoso paisaje. Ella simplemente subtituló la publicación, Buenos Días, con un emoji de ojos de corazón. Jeremy, de 32 años, tomó la cámara en la siguiente publicación al filmar a su esposa preparando el desayuno en su cocina de servicio completo. Luego caminó hacia la ventana para mostrar el clima lluvioso fuera de la cúpula. El alumno de LPBW bromeó diciendo que estaban experimentando un clima de Oregón mientras se acercaba a las gotas de lluvia en la ventana. Sin embargo, a Jeremy y Audrey no les molestaron las condiciones, y comentaron que disfrutaban despertarse con el sonido de la lluvia. Audrey les dio a sus seguidores una mirada más cercana a las impresionantes vistas desde su plataforma en el siguiente vídeo, mostrando los cielos nublados y los acres de tierra que lo rodean. Tocó la canción Country, Hell of a View, de Eric Short de fondo para explicar su sentimiento sobre su lugar de vacaciones. La madre de tres nuevamente se entusiasmó con la vista en el siguiente clip capturándola a ella y a Jeremy parados en la terraza. «¿Qué vista?» Audrey le gritó a la cámara. Jeremy se hizo eco del pensamiento, bromeando. «Sabemos un par de cosas sobre una vista, que su esposa repitió en su pie de foto». El entusiasmo de la pareja parecía ser un golpe para el padre de Jeremy, Matt, de 61 años, ya que las cosas han estado tensas desde que el patriarca rechazó la oferta de su hijo de comprar la granja familiar el año pasado. Matt, en cambio, optó por poner una parte de la granja en el mercado por cuatro millones de dólares, a pesar de que el hermano gemelo de Jeremy, Zach, de 32 años, también expresó interés en comprar la granja. Desde entonces, los niños se distanciaron de su padre y compraron sus propias propiedades, la de Zach en Battleground, Washington, y la de Jeremy cerca de su familia en Oregón. En octubre, Jeremy sorprendió a los fanáticos después de que circulara una foto de él ayudando durante la temporada de calabazas en las granjas de Roloff. Se había tomado la foto con los visitantes en el famoso huerto de calabazas, donde parecía estar ayudando con los recorridos. Días antes, la ex estrella de telerealidad pareció despedir a su padre después de que Audrey compartiera una instantánea de él con sus hijos, Ember, 5, Bode, 2, y Radley, 1, en el huerto de calabazas de otra granja. Muchos fanáticos de LPBW han criticado las decisiones de Matt con respecto a la futura propiedad de la granja. En un hilo en línea a principios de esta semana, los fanáticos especularon que Matt intencionalmente no vendió la granja a sus hijos para poder construir una mansión para él. Después de que un usuario compartiera una instantánea de la casa que Matt ha estado construyendo en la granja, el hilo estalló con comentarios de quienes examinaban el proyecto. Un comentarista escribió, Matt eligió arruinar a sus hijos para construir esta casa cuando ya tenía una casa construida para gente pequeña. Continuaron diciendo que la mansión parecía ser demasiado grande para las dos personas solitarias, sin acceso a sus hijos y nietos, que vivirán allí, refiriéndose a Matt y su ahora prometida Karin Chandler, de 55 años. Alguien más pareció estar de acuerdo, una casa tan grande para alejarte de tu familia. Matt y su ex esposa, a mí, de 60 años, también son padres de una hija, Molly. de 29, y un hijo, Jacob, de 26, quien admitió que no tiene interés en ser dueño de la granja. Gracias. 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 Gracias.